El programa Remediar es el programa nacional de provisión de medicamentos esenciales a los centros de atención primaria de todo el país y junto con el programa Remediar se utiliza la logística de ese programa para el programa de salud sexual, también del Ministerio de Salud de la Nación que es el que provee de métodos anticonceptivos, preservativos ese es un programa que ya viene hace muchos años y lo cierto es que desde marzo se interrumpió completamente la provisión de métodos anticonceptivos a todos los centros de atención primaria del país lo cual para nosotros es una enorme preocupación estamos supliendo las necesidades de la población a partir de envíos que nos hace la provincia de Buenos Aires y de compras que ha tenido que hacer el municipio que ya van más de 11 millones en compra de métodos anticonceptivos para no interrumpir la provisión de un insumo que es fundamental para garantizar la salud sexual, reproductiva, no reproductiva de las personas tengamos en cuenta que en los últimos años se viene mejorando mucho y de hecho viene reduciendo mucho la prevalencia de embarazos no intencionales sobre todo en la población adolescente lo cual es muy importante, que permite el desarrollo de proyectos de vida elegidos por cada persona, por cada adolescente y por cada adulto también así que nos preocupa mucho por eso el Consejo Deliberante sacó una resolución expresando su preocupación e instando al Ministerio de Salud al restablecimiento de este programa ¿Crees que es una decisión del Gobierno Nacional? ¿Que es una falta de organización? Creo que las dos cosas hay una decisión de no poner como prioridad este programa que lamentamos porque lo cierto es que cuando hacemos la consulta tanto nosotros como el Ministerio de Salud de la provincia que consultan al Ministerio de Salud de la Nación siempre nos dicen está por salir la licitación o siempre están con alguna cuestión administrativa pero lo cierto es que desde marzo hasta hoy no recibimos ni un método anticonceptivo tengamos en cuenta que en Tandil hay 1.900 mujeres que utilizan métodos anticonceptivos desde el Sistema Público de Salud con lo cual es un número importante de personas que tenemos que buscar alguna solución alternativa a este problema ¿Y esto ocurre también en otros municipios de la zona? ¿Es algo que afecta en general a la provincia? Sí, afecta a todo el país, no solo a la provincia sí, la misma preocupación tenemos en otros municipios y en otras provincias del país Respecto de los otros medicamentos que no son de cuidado de enfermedades sexuales y demás ¿está llegando todo? Está llegando el programa Remediar sigue activo sigue por ahí con un poco menos de volumen que otros meses pero sigue activo afortunadamente y eso es muy importante porque tengamos en cuenta que ahí viene medicación como el losartal, la levotiroxina medicamentos de uso crónico para un montón de personas así que es un programa fundamental que en general no alcanza y que hay que salir a hacer compras municipales pero tener ese programa es muy importante para nosotros ¿Espera una respuesta próxima del gobierno respecto de lo que son los anticonceptivos? Ojalá que sí